¡Suscríbete al canal! Y yo, mamá, ya déjame ver el partido, no chingues La otra vez mi mamá vino a uno de mis shows Escuchó este chiste y me dice Y todavía te preguntas, cabrón ¿Por qué llevo 33 años con depresión postparto? Así es, tengo 33 años ¡La Dede Cristo! Me dicen muchos Yo le digo, no, no seas pendejo, güey Tengo 33 años, güey No 2012, güey Piensa, no seas tarado, güey Como pueden ver Allí en la cámara, soy gordo La televisión es gorda, pero aún así soy gordo Pero a pesar de ser gordo Les puedo asegurar Que todas Todas las mujeres que han pasado por mi cama Conocen lo que es el orgasmo Todas Les digo Mira, es esto Todas, cabrón La otra vez fui un velorio Me caga Me caga ir a los velorios Porque te hacen ir de negro Y entonces yo voy Me pongo mi afro Y llego What's up, man? Who killed this motherfucker, man? Who killed this motherfucker? I don't kill this motherfucker Voy de negro Y se enojan y me sacan Pues yo no entiendo, güey Sinceramente yo no entiendo Pero la neta Qué chido Se escuchan las palabras en inglés Yo entiendo perfectamente a la gente Que a sus hijos Les ponen O les dicen Johnny En lugar de Juan Peter En lugar de Pedro Britney En lugar de pinche puta perdida De verdad De verdad es que sí, chingón Yo si de repente estuviera fuera de dos neverías Y una se llamara La Michoacana Y la otra The girl from Michoacán Pues entro a la segunda, cabrón Y llego y digo A ver Tiene helado de limón Now We have ice cream Of Lemon Ay, güey Y tiene helado de Vainilla Now We have ice cream Of Vanilla Ay, puto, güey Y a ver Tiene helado de chongos zamoranos Chinga tu madre Vete a la heladera de helado, güey No mames Cosas, cabrón La otra vez Estaba acordándome De cómo me aburría yo Cuando era un feto, cabrón No había nada que hacer Nada más creciendo Esperando Oyendo a mi mamá que decía ¿De quién será este cabrón? ¿De quién será este cabrón? Y yo pensaba Pues de quién seré ¿De quién seré, cabrón? Y en un momento Pues era divertido, güey Pero ya después Se daba mucha hueva, cabrón Me aburría, güey O sea, yo hubiera tenido Una baraja, güey Me hubiera puesto A jugar solitario Ya ves que uno siempre Se hace trampa y ganando O si yo hubiera tenido O si yo hubiera tenido un plumón Si hubiera tenido un plumón Hubiera escrito Yo estuve aquí Ay, cabrón Y de este lado Puto el que lo lea Lo cual hubiera estado Muy cotorro Porque en asco, cabrón El doctor está sacando La placenta Y de repente Puto el que lo lea A ver, anestesiólogo Venga, por favor ¿Qué pasó, doctor? Venga, venga Oiga, ¿qué dice aquí? A ver, doctor Puto el que lo lea, doctor Ja, 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 pendejo Eres puto, güey Ay, doctor Es usted bien simpático Oiga, anestesiólogo Se lo llevamos Al director del hospital ¿No cree que se enoje? A ver, pásteme el plumón Puto el que lo lea Y el que se enoje, cabrón Ahora sí, güey, vamos No, hombre, doctor Le digo que usted es tremendo Tremendo Me despido Ya nada más Cuestionándome Preguntándome El hecho de por qué A todos nos da tanta pena Que cuando nos hablen por teléfono Estemos dormidos O sea, yo no entiendo Cuál es la vergüenza Pero suena el teléfono Lo levantas Y para no contestar Bueno Le haces Y contestas Bueno Eso es todo Roberto Andrade Mi Twitter es Arroba Robert Comediante El Tío Robert Muchas gracias